¿Qué es el magnetismo? En la antigüedad, no saben exactamente quién es, pero ya los griegos lo manejan, de hecho se llama magnetismo es de origen griego la palabra, cuando algunos objetos se atraían entre sí, de hecho detengo este y luego no se cae, quiere decir que sería una fuerza que sería incluso más fuerte que la gravedad. Si es capaz de impedir que este caiga, entonces esta fuerza que permite que estas dos cosas se mantengan unidas es más fuerte que la gravedad. Sin embargo, como vimos también en el caso de la electricidad, hay fuerza de atracción y concentración. Voy a tratar de acercar este, tratando de que se acerquen de manera... Me lo manda de lado, yo veo que quede así, así sí. Si lo volteo... No se puede... Es más fuerte que yo... No es posible... Sí, sí es más fuerte que yo... Y son estos dos... Imames... También vimos que... También vimos que... Pueden... Esto es de hierro, no es de hierro, no es de hierro, no es de aquí algo de hierro... Por aquí mi clavo de hierro... Un tornillo de hierro, o sea que está... Un tornillo de hierro... Bien... Y este fenómeno de magnetismo tal vez no fueron los únicos los griegos que lo observaban... E incluso quienes fueron capaces de usarlo... Fueron... Los chinos... Que inventaron... Aquella... La brújula... La brújula o compás... En buen español es brújula... Para no confundirlo con ese que sirve para hacer círculos... Es el compás que... Aprendimos a usar en la primaria... Bueno... Obviamente... Si yo acerco un imán... A una brújula... Pues la aguja se va... Es más no se quiere quedar quieta... Ahora... Si yo cambio de posición... La brújula... Terminado... Lo voltea... Se fijan ahora... La aguja que apunta al norte... Que es esta... Está... Hacia... Hacia la E... El este... Y si yo volteo... El imán... Ahora está hacia el oeste... Esto me pone en evidencia... Que así como en la electricidad... Hay... Dos... Dos... Que cuando están juntas... Se atraen... Tienen una fuerza... De atracción... Cuando están... Así... Hay reclusión... Igual que si estuvieran así... Bien... En el magnetismo... También hay... Algo como que... Dos... Si yo tramo de juntar... Dos imanes... Tienen la misma longitud... Bien... Ahí están... Quiero que queden perfectamente juntos... Y sin embargo... Se separan... Si volteo uno... 180 grados... Respecto al otro... Entonces sí puedo tener... La unión... Correcta... Es eso que representamos... En la sesión pasada... Como una barrita... Le pongo aquí... Una letra N... Una letra S... Haciéndolo simila... La rúmula... Tiene N... S... E... W... Si... Las pongo... Los dos imanes... Así... Va a haber... Atracción... Si los pongo... Un vertuos... Respecto a esta posición... Entonces... Se comportan parecido... A lo que mencionamos al pasado... Y de hecho... Vimos que... Cuando yo acerco... Un objeto... Que funciona... Con corriente directa... Como... Los teléfonos celulares... Tienen una batería... Que hace circular... Corriente... Por montones... Si yo acerco la... Si yo acerco la... ¿Se fijan? Y si lo cambio de posición... El movimiento va a ser... Hacia el otro lado... Esto fue... El tipo de observación... Ya mencionamos... Que hizo... Hans... Bueno... Ya lo leí... Lo releí... Ahora... Horstel... Horstel... Encontró... Que... La corriente eléctrica... Modifica... La posición... De una ruta... De una ruta... De una ruta... Es decir... Está haciendo que... Esto se mueva... Como si... Acercara... Un imán... A la aguja... A la aguja... Magnética... De una ruta... La ruta... Es decir... La corriente... Eléctrica... La corriente... Eléctrica... Produce... Magnitud... Magnitud... Y eso fue... Esa observación... Para que ha hecho... Pensar que... De alguna manera... Están relacionadas... Las dos... Fenómenos... La electricidad... Y el magnetismo... Faraday... ¿Perdón? Cuando se rompe un imán... Es curioso... Si este imán... Lo rompes... A la mitad... Alguien diría... Me quedo entonces... Con dos... Con un norte... Con un turno... Aquí te queda azul... Y aquí te queda norte... Y acá te queda azul... Y aquí te queda norte... Pero ya no pueden pegar... Ah bueno... Si los llevas así... Se quedan pegados... Pero si... Se lo ponen más... Ya... Hay un problema... Con esto... Yo aquí estoy... Hice una representación... Didimensional... Y... Lo mismo... Me preguntaría... En respecto a la electricidad... Mencionamos que... En la ley de Foro... La fuerza eléctrica... Se define como... Dependiente de una constante... El producto de las cargas... Positivas o negativas... Si son iguales... Sería una fuerza de repulsión... Si son diferentes... Sería una fuerza de atracción... Entre el cuadrado... De la distancia... Y hasta hicimos una... Gráfica así... Cualitativa... En la que dijimos... Que si estoy... A un metro... La fuerza sería... Equivalente a... Q... Por Q... Entre uno... Si estoy a dos metros... La verdad... Si estoy a uno... Imaginemos que está aquí... El borrador... A un metro... El borrador... La fuerza sería... Q por Q... Entre uno... Si estoy a dos metros... La fuerza es... Q por Q... Entre dos... Al cuadrado... Es decir... Q por Q... Entre cuatro... Si estoy a tres metros... La fuerza es... Q por Q... Entre nueve... Quiere decir que... La fuerza... En función... De la distancia... Disminuye... Si esto fuera... La fuerza... Uno... Dos... Tres... Metros... Uno... Dos... Tres... Metros... Están metros... La fuerza... Unidades... Ahorita... Si la fuerza... Aquí... Digamos que es... Uno... Punto cero... La fuerza... A un metro... Es de uno... La fuerza... A dos metros... Un cuarto... Un cuarto... La fuerza... A tres metros... Sería... Aquí sería... Punto cinco... Punto veinticinco... Punto dos... Punto uno... Pero es... Menos de un décimo... Es... Punto uno... A cuatro metros... Un dieciséisavo... Un dieciséisavo... Un dieciséisavo... Pero esto es... Imaginando que la fuerza fuera... Como la fuerza del jalón de una cuerda... Lineal... O... Unidimensional... Sin embargo... Se me ocurrió traer... Lobos... Por la vez... Guau... El patrón... Guau... Si frotamos este... En el lobo... y les polvoreo hacia donde vuela el cerín ¿se fijan? aprovechemos la luz para que veamos hacia donde vuela como es madera, es carbono el robo es carbono las cargas uniguas serían cargas resinosas o negativas ¿hacia dónde están saltando? en tres dimensiones quiere decir que la fuerza electrostática repulsiva no es unidimensional como me sugiere esta gráfica sino que es tampoco es bidimensional es tridimensional y si se ejerce alrededor en tres dimensiones es un poco difícil visualizarlo en un pizarro pero es como si esta gráfica en realidad la extendiera a tres dimensiones y entonces lo que tengo es que esta curva en realidad es así es decir, sería una superficie superficie como si fuera un campo de fútbol bueno, un campo de fútbol es igual a un campo de fútbol así mejor digamos que es un campo para patinetas y ahí si podemos hacerle al skate y subimos no rompemos los huesos hacemos prácticas de mecánica de tracción de fuerza decisiva ¿bien? esto nos da la idea de lo que sería la fuerza eléctrica no en una línea sino en un campo y entonces surge el concepto de campo de fuerza eléctrica o sea, el campo de fuerza no es aquella cosa que se menciona exactamente a lo que se parecería a lo que se mencionan en muchas películas las ejercicios que son llegan por ahí los alguien ya queremos llegar allá donde está alguien y ¡pam! que fue un campo de fuerza que usa mucho ¿no? eléctrica las ejercicios y está por acá el poderoso ¡ah! lo está en el lado eso ya no sé de cuál habrá fumado el escritor pero bueno parte de este concepto de hecho lo que estamos viendo es que alrededor del globo se regó el serric por toda la superficie alrededor del globo en realidad hay un campo tridimensional en los ejes X Y y Z en la cual la fuerza aumenta conforme se acerca al globo y la fuerza electrostática la fuerza electrostática se ha de atracción para cargas opuestas parece que el bote de basura tiene carga opuesta porque le echas no no tiran la carga pero la carga no se repuso y algo similar podríamos imaginar en el caso de los imanes efectivamente si uno intenta juntar dos imanes bueno aquí quedaron bien pero cuando los trato de no solamente se separan vamos a ir así en lo vertical sino que se separan también acá porque en realidad la fuerza está en tres dimensiones alrededor de este imán en un polo en otro y en el polo opuesto aquí lo que estoy viendo es que tengo aquí polos opuestos cuando trato de acercarlos al revés veo que no los puedo poner lineales si uno de estos lo corto vamos a hacer el experimento que propones tenemos el imán lo corto a la mitad ¿puedo juntarlo? no ya no así sí porque he volteado el sentido del campo magnético ¿lo veo? no tendría yo que estas cosas la fuerza líquica no la podemos ver tengo que hacerle como si quisiera yo ver al hombre visible ¿cómo la hago para ver al hombre visible? de hecho pintura se lo marco decimos en ciencia vamos a marcar a la molécula las moléculas casi nunca las vemos casi nunca a veces sí esta es la primera cosa de ustedes